Hoy estamos emocionados de tener a alguien que está liderando el camino en la educación y el empoderamiento en la industria de la construcción. Acompáñenos mientras que hablamos con Dulce Perkins, gerente de programas y oficina en Latino Built. Dulce nos brindará información sobre Latino Built University, mejor conocido como LBU, un programa que está transformando la formación y las oportunidades en esta industria vital. Dulce, bienvenida a este espacio Elemento Latino, que gusto tenerte el día de hoy. Muchas gracias, Verónica. Platícanos, para todas aquellas personas que están interesados en sus negocios o en negocios de cómo empezar un negocio de construcción o ser contratistas, ¿por qué se creó Latino Built University LBU y qué beneficios ofrecen? Bueno, Latino Built University se creó porque vimos que muchos de nuestros contratistas saben cómo hacer el trabajo, por eso creyeron su negocio, pero a la misma vez nadie les pudo enseñar o no pudieron, tuvieron la oportunidad de ir a clases para aprender cómo manejar un negocio. Y por eso LBU se creyó, para poder darles ese apoyo en lo administrativo para saber cómo manejar un negocio. Oye, ¿y qué clases ofrece LBU y cómo mejoran las habilidades de aquellas personas que están interesadas en tener su negocio de construcción? Bueno, LBU ofrece muchos diferentes tipos de clases, pero un poquito sería cómo estimar y someter propuestas, contabilidad y también nuestras clases provienen de certificaciones que les puede dar un poquito más de apoyo y darles un empujón cuando quieran poner propuestas para trabajos más grandes. ¡Ay, qué bien! O sea, les dan todo el paquete completo. Sí. Oye, también platícanos, ¿cómo se obtienen créditos gratuitos para la licencia del CCB a través de LBU? Con tan solo asistir a nuestras clases, el contratista puede obtener esos créditos de continuación. O sea, para aquellas personas que no saben qué es el CCB o el CCB, es una licencia que se les da a las personas cuando quieren abrir un negocio de construcción. Entonces, tienen que estar yendo a clases para continuar con su licencia, ¿correcto? Correcto. Oye, dinos, ¿qué incentivos obtienen los miembros en los programas de LBU? Bueno, pues como estamos diciendo, el crédito de continuación es uno de ellos, pero también hay diferentes certificaciones que normalmente, si quieren ir al público a obtener esas certificaciones, les cobrarían unos 500, 600 dólares o mucho más. Y con nosotros son por la mayoría gratuitas y pueden obtener esas certificaciones. También como reembolsos por tan solo asistir a las clases si necesitan reembolsos cuando se refiere como a daycare o comidas o transportation. A ver, nada más para clarificar ahí. Es decir, yo quiero aprender e ir a la universidad de Latino Bell, de LBU. Y entonces, tengo mis dos, tres chamacos, mis dos, tres niños, que necesito que alguien me los cuide para poder ir a tomar las clases. Pero obviamente, como tengo mi empresa que apenas está creciendo, no tengo los recursos para poder dejar a mis niños en el daycare. Entonces, Latino Bell, ¿me puede ayudar a mí para poder yo pagar el babysitter de mis hijos? Claro que sí. Si es para poder venir a asistir a una de nuestras clases o a una cita que vamos a tener, si van y obtienen a un daycare, nosotros les podemos reembolsar ese costo. Wow, eso suena muy bonito. Pero es real, ¿verdad? Sí, real. Oye, ¿qué temas cubre el programa de preaprendizaje y quiénes pueden unirse a este proyecto? Bueno, este programa va a cubrir todo lo que se refiere a lo básico de la construcción. So, por ejemplo, si ahorita que estamos viendo que vienen las graduaciones, si hay los high school students que no saben si quieren ir a la universidad tradicional, o si hay trabajadores en otras carreras y quieren cambiarse y quieren saber un poquito más de la construcción, este programa les va a poder brindar esa información para que puedan saber si esta es la carrera que quieren tomar o no. Wow, entonces, es decir, aquella persona que quiera, a lo mejor hasta cambiar de carrera, de decir, bueno, pues yo era, limpiaba casas, ahora quiero dedicarme a la construcción y mi marido es bueno para la construcción, la señora también tiene la oportunidad de ir a la escuela. Exactamente, y queremos asegurarnos que sepan mucho que este programa les estamos abriendo las puertas más que nada a las mujeres latinas que ya están listas para poder abrir su propia compañía a la construcción, porque lo que miramos es que muchas veces ellas ayudan, ya están ayudando a su esposo a manejar su propia compañía en la construcción y ya saben cómo hacerlo. Entonces queremos darle esa educación a las mujeres y empoderarlas a que puedan ellas mismas abrir su propia compañía. Y lo más importante no es evitar problemas a futuro, ya sabes, en este país es el país de las demandas, entonces teniendo todas estas cosas en orden, que los seguros, todo eso pues ustedes asesoran y se beneficia a la gente. Exactamente. Oye, y bueno, pues cómo pueden las personas unirse a este programa de LBU a formar parte de estas clases? Tan solo primero con Hacerse Miembros de Latino Built, pueden ir a nuestra página de web y ahí pueden encontrar toda la información de cómo contactarlos y Hacerse Miembros pueden obtener acceso a todas nuestras clases de LBU. Perfecto, Dulce te agradecemos muchísimo por toda esta importante información. Gracias. Gracias. Así que ya lo escucharon, si deseas unirte a esta comunidad educativa y descubrir las diversas clases y los programas que LBU tiene para ofrecer, te invitamos a que te contactes a través de las plataformas que aparecen en pantalla. Aprovechen esta importante e increíble oportunidad de crecimiento. Gracias Dulce por brindarnos toda esta importante información. Te agradecemos muchísimo. Gracias, Veronica. Gracias. No le cambie, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Elemento Latino es una producción de ICG.